Bueno, este año fue muy rico en cuanto a posibilidades que llegaron hacia mí. Este año, por ejemplo, en el conservatorio, justamente ya estamos finalizando casi, se abrió la materia de producción musical con el maestro Óscar García, que justamente es el de Pro Audio en donde estamos ahorita. Y él nos mostró que la materia, o sea, lo de producción musical, no solo implica una cuestión técnica de sonido, digamos, sino también así musicológica. Y es importante aprender esas dos vertientes. Entonces aprendimos durante varias semanas la parte musicológica con el maestro Óscar García y la parte técnica con Bernarda Villa Gómez. Y la idea era justamente ir acumulando conocimientos, o sea, ver en qué consiste, no sé, un estilo, qué hay que tener en cuenta momento de producir algo, qué tiene que ver uno para ser su propio productor, digamos, ¿no? Y en un punto, como yo ya venía trabajando en mi proyecto solista, composiciones, yo dije, creo que esta es una chance para comenzar a componer algo, algo que me inspire mucho. Y me acordé pues justamente que hace un par de años atrás en la Feria del Libro, la primera vez que fue en el campus Chuquiago Marca, me encontré con el hijo de Óscar Alfaro en el stand de la obra de Óscar Alfaro y estaba el alfabeto de estrellas. Pero era un poemario que además de tener los poemas, digamos, los mejores en español, los tenía en quechua. Y bueno, siendo que yo he vivido por lugares quechua en mi vida, por ejemplo, en Yallagua, en Cochabamba, mi abuela era comerciante, hablaba quechua, mi madre, mis tíos también lograron aprender. Es un idioma que si bien no puedo hablarlo todavía al 100%, es un idioma que me conecta con la tierra y me conecta con nuestra realidad. Y yo dije, hay que hacer una obra programática con esto. Una obra programática consiste en, bueno, eliges una disciplina principal, en este caso la música, pero programática porque además ocupas, digamos, o agarras otra disciplina, y en este caso la literatura. Y yo amo la literatura de Óscar Alfaro, he crecido. Creo que mi acercamiento al arte, a la sensibilidad de la palabra ha sido gracias a este gran escritor, este gran luchador. Y yo dije, ya, tengo el alfabeto de estrellas y comienzo a componer y tengo ya varias piezas. Y he dicho, este es el segundo disco de estudio. Y es el segundo disco de estudio. Pero hay que ser un piloto. Y es ahí donde Óscar García, el maestro, me dice, ya, rajate en una de tus piezas, escogela mejor. Y ya que tú estás proponiendo una cuestión que no es meramente música tradicional, no es meramente música folk, digamos. Es una cuestión ecléctica tuya porque te gusta experimentar con texturas, timbres, fucha variedad de instrumentos, ¿no? Entonces busca tú, elige tú y luego la producimos. Yo elegí Miseria. Miseria es una poesía que nos habla de la realidad de los niños de la calle, pero más de los niños que de verdad están así, además de fuera de sus hogares, de sus familias, lejos de sus culturas, ¿no? Los más perjudicados, por ejemplo, vemos a los niños nortepotosinos y cada vez que veo uno se me destroza el alma. Entonces es una canción que de verdad es muy fuerte para mí porque yo se la dedico a todos los niños que he visto a lo largo de mi vida. No arrastraban los guardianes porque robó cuatro panes para comer aquel día. ¿Además la cantas en quechua? Sí, bueno, he decidido poner la parte en español, como en las partes musicales tipo folk y he decidido poner todo el poema en quechua al medio, así de cabo a rabo para que igual en un momento todo el público que quiera escucharle, que quiera sentirse parte solamente de la tiración, aunque sin entender las palabras, parte de esta conexión que tenemos con esas culturas, igual la agarren y la sientan, así como la gente que se habla el idioma y la puede entender, por eso igual se ha buscado que esté con una buena adicción del quechua. Más hablar de esa clina y la ciudad, pero la gente que se ha buscado que sea que se ha buscado, como la gente que sea, que se ha buscado en una guitarra. Muy bien, gracias Rebo. Gracias chicos y ahí los espero en Revolución Camaleón en Instagram, Facebook, Whatsapp, Soundcloud y pronto en más redes. Gracias. Ok, gracias. Cínica.